Hola, mi nombre es Thalía y hoy me vas a acompañar a recorrer esta propiedad que ha sido una de mis favoritas. Estamos en Los Racimos Torreón, en Viñedos. Vente para acá para que la conozcas. De entrada tenemos cochera para dos autos, fachada con cantera, un diseño muy moderno y esta puerta hermosa que nos lleva al residuador. Pásale adelante, bienvenido a tu nuevo hogar. Por acá de este lado vas a encontrar el medio baño para visitas. Y el acceso a segunda planta adornado por esta hermosa escalera con pasamanos y cristal templado. Ahora de este lado y un ambiente que está aparte, que a mucha gente nos lo pide. Esta cocina que se entrega completamente equipada, es de granito y se queda con estufa y campana. De este lado vas a encontrar el área de lavandería que conecta de la cochera al patio por un pasillo de servicio. Y este espacio de alacena súper funcional para que te quepa todo lo que quieras. Ahora ven de este lado, vamos al área social. Aquí tenemos sala comedor iluminado por este hermoso ventanal que nos conecta al patio. Tenemos un muro de impacto de ese lado, tienes este candil que se entrega así como lo ves. Y por acá vamos a encontrar un espacio en planta baja. Esto me emociona mucho porque es un pedido, yo creo que del 90% de los clientes que buscan casas en este presupuesto. Tenemos este espacio que tiene un espacio para closet y su baño completo. Entonces si tú tienes una necesidad de una cuarta recámara, esta casa cumplirá con todo lo que necesitas. Ya se entrega con sus canceles. También tienes este hermoso acceso al jardín. Pero vente de este lado, acá te lo muestro. Tenemos todo este ventanal que conecta al patio y esta puerta se abre en tres hojas. Entonces puedes conectar si tienes un evento social, tu área adentro con el exterior. Aquí tenemos este hermoso espacio de patio. Aquí tienes firme piso para que puedas poner muebles de patio, lo que tú quieras. Tienes muy buen espacio de jardín, riego para aspersión e iluminación indirecta. En la noche se ve súper bonito. Desde acá tienes el pasillo del que te comentaba y ahí está la máquina de riego por aspersión. Todo el cuartito de máquinas acá lo vas a encontrar. Ahora acompáñame a planta alta. Vente por acá. Acá tenemos en las escaleras este pasamanos que es súper cómodo, sobre todo si tienes niños. Tenemos iluminación en toda el área de escalera. Y también de este lado dos ventanales muy lindos que te aportan muchísima luminosidad a la casa. Aquí de entrada tenemos una de las recámaras junior. Y algo muy importante ya en este presupuesto es que todos los cuartos cuenten con su área de vestidor y baño. Aquí lo tienes. Cuéntame qué te parece, esta casa es una súper oportunidad ya que se entrega completamente equipada. Vente de este lado. Lo voy a llevar a la segunda recámara junior. Y como te comenté, también tiene su propio vestidor y baño. Ya se queda con persianas, los aparatos de mini split que ves, cancelería, todo lo que necesitas solo para mudarnos. Y este espacio está conectado por una amplia sala de televisión que sería esto. Puede ser un espacio para estudio de los niños, una sala de TV, lo que tú quieras. Tienes ventilación por allá. Y esta es la principal que cambia un poquito con los modelos tradicionales de casas que hemos visto. Acá la recámara principal está hasta el fondo. Ya se entrega con su mini split instalado. Y por aquí tienes un baño con dos lavabos, que eso también nos lo piden mucho. El área de ducha, de baño. Y al fondo vas a encontrar un súper vestidor de muy, muy buen tamaño. Esta casa puede ser tuya por 4 millones 400 mil pesos. Tienes 220 metros de terreno, 270 de construcción. Estamos en Los Racimos, en Torreón Coahuila. Así que si te gustó, que yo sé que sí, agenda tu visita ahora para que no te la gane.